¡Ay, sí, señor! ¡Qué terrible! A ver qué pasa en este partido allá en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Señor Don Reinaldo, Marta Emilia, Gloriana, señor Chope y señor Guimarães. Que tengo entendido, señor Guimarães, usted ha sido la única persona que ha podido ganar allá en San Pedro Sula, ¿verdad? Y también en Alastaca, su balón esco, ¿verdad? Ya, 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 sí, sí. Bueno, no. Muy difícil, muy difícil. Se va a jugar contra el público, contra el clima, una cancha pesada y un equipo urgido, Marta Emilia, porque después de la paliza que se llevó con Estados Unidos, los hondureños saben que tienen que lavarse la cara y que el que está enfrente de Costa Rica viene también herido. Ah, sí, buenas tardes para todos. Con mucho entusiasmo vamos a esperar este encuentro y sobre todo esperanzados en que la CL tal vez pueda ser el ganador. Sin embargo, la experiencia, la trayectoria nos dice que es un partido muy difícil, es un sitio que tiene condiciones de clima, digamos, le ha sido de tiempo, muy, muy retadoras, es un clima húmedo, pesado. ¿Cuánto está más o menos ahorita en la...? No, no, 32 grados por ahí Celsius, entre 30 y 32. Podemos decir que aquí en Guanacaste hay tal vez más calor. Sin embargo, es que hay un tema de humedad que acompaña a eso. O sea, dígamele para poner... Es como un bochorno ahí raro. Exacto. Tú pones, dígamele, tú pones las patas en la cancha, sintética o no sintética, pero como es razón, si fuera natural, que la verdad es que conozco en esta gramilla cómo es, Man, usted siente un vapor, que le quema usted las patas. Exacto. O sea, para hablar en... ¡Ah! Popular. ¿Qué pasó aquí, Mano? Es que eso es lo que dice, es humedad. Yo me acuerdo cuando fuimos ahí, vea si es humedad con el camerino en las paredes, había calamares y todo. ¡Ah! No, 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 no. Pablo César Huanchute fue el que hizo uno de los goles. Ya, este, Gloriana, por cierto, estamos hablando que tienen ellos una ventaja importante. 18 mil aficionados van a estar en ese estadio del partido de los jueves y aquí en Costa Rica el domingo, ¿cuántas? Cero. Cero personas. Cero personas. ¡Hola! 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 Bueno, emocionada, la verdad, con ese partido. Y, bueno, sí, con disciplina. Ojalá que sean las cosas, que sean las cosas bien de la mejor manera. Pero, sí, es un factor que va a beneficiar. Yo creo que tener a la afición es motivación. Aceptaron el 50% de la capacidad y al menos que tengan una dosis de la vacuna contra el COVID. Así que yo creo que eso va a ser un impulso bastante grande para los hongreños. Y no, esperar que los hijos hagan lo mejor de ellos y logren sacar un buen resultado, ¿verdad, Chop? Sí, buenas tardes. De hecho, nos llega una información. ¿Adivinen de quién? ¿De quién? Carlos Cervera, Capitán Viagra. ¿No se ha ido todavía? Bueno, él dice que está muy pendiente tanto de la octagonal también como del programa. Y nos informa acá que, en este caso, la gramilla del estadio allá en Honduras, ¿cómo se llama el estadio? El Olímpico. El Olímpico. Ajá. Dice que su gramilla es natural. Y dice también que está en muy mal estado. Inclusive dice que tiene huecos que, en este caso, son los mismos jugadores que se van a dar cuenta del pésimo estado de esta cancha. Yo creo que no es la primera vez que la selección nacional juega una cancha con un pésimo estado. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Don Reinaldo, ¿qué piensa usted de este partido que viene de ese compromiso? Que lo hablaba hoy con Harry McLean, nuestro compañero aquí en El Salvador, Harry McLean. Y dice que va a estar muy, pero muy complicado ese partido, señor. Siempre, siempre. Los partidos allá en Honduras son muy complicados. Y bueno, terminando, para finalizar, perdón, lo de Carlos Cervera. Él creo que hace poquito estuvo en ese estadio. Entonces, por eso da ese dato de que la cancha está en... La gramilla está en muy malas condiciones. Sí, es un partido complicado. Ahora lo estábamos hablando que solo una vez hemos ganado en eliminatoria ya. Creo que fue para el Mundial hacia Corea y Japón con goles de Wanchop, de Rolando Fonseca y de Mauricio Solís. Esa vez el partido quedó 3 por 2. Y el último que hizo un gol en Honduras fue Kendall Waston que ahora forma parte de la selección nacional. Entonces, ese partido fue en la tarde que también lo hicieron a esa hora por las condiciones del clima e igual se sacó un buen resultado. Nos vamos a Tegucigalpa. En este momento ahí tenemos al periodista André Aguilar enviado de Radio Monumental para que nos explique un poquito. Bueno, tengo entendido que llegó hoy allá a Honduras. Sí, sí, yo voy. Para dar la cobertura correspondiente aquí a Central Radio, o sea, Monumental. Señor André, un saludo de los corteles para usted. Bienvenido aquí a Pelando el Ojo en Radio Monumental. André, señor André, le escuchamos. Lo tenemos ahí. Bueno, ya casi, casi lo tenemos. Es que hay mucha humedad. Se le pone una línea en el teléfono. No, lo desilegal que es yo he tenido la oportunidad de ir. No he jugado, la verdad, en la cancha de ese estadio, pero sí he tenido la oportunidad de estar ahí. Es muy, muy, muy incómodo. Qué tonta. Vamos a acercarse. Por ejemplo, aquí podemos decir que un lugar como Guapiles, soy guapileño, ustedes saben que es muy caliente, muy húmedo también, tipo, tres de la tarde, un buen baldazo, ya uno está en cómo, pero ah, sin baldazo, con baldazo, siempre es una humedad constante que a cualquier hora, la verdad. ¿Cuánto queda el partido, Marta Amelia, para usted? Sí, man, quizás dos por uno, perdiendo. Perdiendo. Señor Don Reynaldo. Queda empatado ese partido. Empatado, o sea, es un buen resultado para Costa Rica. Por supuesto. Empatado, pero lo ideal es ganar, pero es muy difícil y creo que vamos a ir por el empate. Sí, señor Guimo. Oh, KFC, KFC, 2 a 0, perdemos. Ahora sí, tendremos ahí, ya lo tenemos, Andrey Aguilar, ¿qué tal? Andrey, saludos, cordiales para usted y bienvenido aquí a Pelando el Ojo. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Bueno, ahí lo tenemos, vamos a ver. ¿Qué tal, compañeros? El saludo para todos los amigos de Pelando el Ojo. ¿Estamos por ahí? Sí, ahí estamos. Hay cierto retardo ahí. En este momento, pues lógico, señor Andrey Aguilar, para que nos haga un resumen de este ambiente previo al partido del jueves. Aparentemente el caso de Gloria. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Sí, el saludo para todos los amigos de Pelando el Ojo. Bueno, estamos ya instalados en San Pedro Sula. Hace poco estuvimos en el estadio Olímpico Metropolitano, acá en esta ciudad, que es la capital industrial de Honduras. Con respecto a lo que ustedes hablaban, de la gramilla, bueno, estuvimos por ahí, sí es una gramilla bastante pesada, bastante, bastante pesada y una temperatura elevadísima, 30 grados centígrados. La humedad también se sintió. Esto, cerca del mediodía, aproximadamente a las 12, a la una de la tarde, ya en este momento son las 5 y 35 y la verdad es que está fresquito. No vamos a mentir, compañeros de Pelando el Ojo. En este momento el clima, que sería incluso la misma hora del partido, está bastante bien. Está fresquito y esto no va a ser un problema. El equipo Catracho estará entrenando ahora a las 6 de la tarde, dentro de unos 30 minutos aproximadamente. Lo hizo hoy en horas de la mañana y la selección nacional estará llegando este miércoles a las 4 y 15 de la tarde. Todos los detalles pasarán por Deportes Monumental, así que ya estamos listos, estamos preparados. Ahí escuché a Gloriana, escuché a Marta Emilia también, por supuesto a Don Yacín, a Guima. Y para los que gusten, compañeros, aquí estamos ya en la ciudad de Tegucigalpa, perdón, de San Pedro Sula, acá en Honduras, totalmente en vivo para este juego eliminatorio del próximo jueves. Nuestro periodista André Aguilar de Radio Monumental, tenemos al señor Chope para que le haga una pregunta a nuestro periodista André Aguilar allá en Honduras. Recuerde que hay 6 segundos de retraso para darle chance ahí, André, a responder. Buenas tardes, André. Bueno, prácticamente son dos equipos. Primero, que llegan obligados a sumar. Todos sabemos que en la pasada última fecha o en las primeras tres fechas te quedaron con dos empates, ¿verdad? ¿Qué se vislumbra? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se visualiza el aficionado, inclusive? Todavía estamos a tempranas horas de un partido, pero ¿qué ambiente se puede vivir allá? Bueno, el ambiente en cuanto al partido no ha calentado del todo, Chope. Esperemos que alguien haga lo que usted hizo hace 20 años y que pueda anotar un gol y que nos pueda dar la victoria, nos pueda dar un empate o algo. Que Costa Rica saque algo de esta visita acá a San Pedro Sula. No es común que la tricolor puntúe por eliminatorias jugando de visita acá en este país, en suelo catracho. Pero la expectativa siempre va a ser grande. Es un clásico, el clásico centroamericano para muchos y sin duda que el hondureño y el tico siempre van a tener esa rivalidad. Se habla de unos 20 mil, 25 mil espectadores, aproximadamente el 50% del estadio. Aquí las restricciones sanitarias no son tan exageradas, como allá en Costa Rica, el tema de la vacunación, el tema de la mascarilla y todo eso no es tan minucioso y tan detallado como en nuestro país. Claro, hay medidas sanitarias, hay protocolos sanitarios y demás, pero el ambiente empieza a calentar apenas. Apenas, hay que ser sinceros, la selección ni siquiera ha llegado, el equipo patrio y todas las restricciones por el tema de la pandemia también influyen. Chope, pero yo creo que el partido va a ser un gran partido, un partido caliente y la obligación, creo que para los dos equipos, a Honduras le metieron cuatro aquí en el último partido eliminatorio en septiembre frente al equipo de los Estados Unidos, un gran rival, Costa Rica, que también solamente tiene dos puntos, así que son dos rivales que están quedando a deber en la eliminatoria, que no han cumplido con las expectativas, el técnico Coito incluso ha tenido problemas con la prensa, parece que algunos no lo quieren del todo en la selección hondureña, pero sin duda alguna que siempre va a ser un clásico y esos partidos como los que usted jugó y como los que usted también anotó, esperemos que el próximo jueves haya algo parecido y que la selección triunfe por primera vez en la eliminatoria porque solo tenemos dos puntos, compañeros. Gracias, don Andrey, que se encuentra desde Honduras, enviado de deportes monumental para todos los detalles de este partido. Andrey, le habla a Reinaldo, un saludo muy especial hasta allá y para que nos hable un poquito acerca de este delantero de la selección de Honduras que no sé si es duda este muchacho Kioto para el partido contra la selección si no va a jugar del todo y eso, ¿qué le beneficia a nuestra selección? Bueno, es un jugador clave para el equipo hondureño juega en el Montreal allá en la MLS y bueno, vamos a detallar porque Kioto se perderá incluso estos partidos de la selección frente al equipo de Costa Rica, frente a México y también ante Jamaica la triple fecha eliminatoria de octubre. Bueno, no podrá estar Romel Kioto. Me parece que es una baja significativa, una baja realmente importante en el conjunto catracho en el esquema de Romel Kioto y eso podría ser positivo para nosotros. De momento Costa Rica no ha perdido a nadie por lesión como si nos pasó en septiembre más allá de la salida del Pipo González y la salida también del propio jugador Manfred Ugalde. Pero por lesión todavía no hemos tenido problemas incluso en septiembre Joel Campbell no llegó en plenitud de condiciones. Bueno, hoy Honduras pierde a Romel Kioto uno de los delanteros más importantes más trascendentales más letales en el cuadro catracho y bueno sin duda alguna es una baja. Los otros delanteros de Honduras Brian Moya Albert Ellis Luis Palma José Pinto Eddie Hernández y Ángel Tejeda ellos son los otros delanteros del equipo catracho tras la ausencia de Romel Kioto Reinaldo Lewis que hace un rato incluso escuché su nombre por acá en Honduras Al serio Andrésito Pura Vida le vamos a agradecer a ti que si nos puedes dar respuestas más cortas va mejor todavía papi dos cositas puntualmente la primera más importante qué tal las hondureñas con todo respeto y después cómo sentís cómo percibiste no sé si pudiste presenciar algún entrenamiento alguna práctica de ambos equipos para percibir un poco el nivel realmente estamos en desventaja como se percibe como la experiencia y la historia nos dice Pura Vida Pura Vida Pura Vida Marta Emilia bueno no le he puesto atención a ese detalle la verdad hemos estado en muchos temas y todavía no he puesto atención a esos detalles pero ya tendremos tiempo para eso yo creo que estamos parejos creo que estamos parejos viendo las prácticas viendo los entrenamientos las convocatorias el rendimiento estamos parejos sin duda alguna y es un juego de 50 y 50 creo que no tenemos nada que envidiarle el ambiente en Honduras tampoco es así como muy positivo para la selección y creo que ambos equipos atraviesan un momento un poco confuso en cuanto al nivel y el tema de rendimiento también Marta Emilia bueno la última pregunta para André Aguilar periodista de Radio Monumental allá en Honduras Gloriana Villalobos hola André espero que estés súper bien bueno mi pregunta es acerca de por qué este partido lo que es tan difícil por qué bueno cuáles son las fortalezas más bien de este equipo cuáles serían los puntos a favor en los que puede ser el más retador para la selección nacional porque bueno como decían según la historia tanto en las eliminatorias nos ha ido un poco mal así que quería saber cuáles eran esas fortalezas de los hondureños bueno el equipo hondureño siempre es muy aguerrido verdad las fortalezas de Honduras es un equipo muy aguerrido la parte física también siempre se ha dicho que el tema de ir al choque son fuertes pero las condiciones más que todo verdad que tienen a su favor el estadio la gente que el estadio va a estar prácticamente lleno este la temperatura creo que esas condiciones juegan mucho a favor del equipo Catracho pero sin duda alguna que en la parte táctica y en la parte técnica individual no tenemos nada que envidiarle podríamos decir que individualmente hasta podríamos ser mejores o competir taco a taco en la parte táctica cada cual hará su estrategia cada entrenador Suárez y el propio Coito pero yo creo que las fortalezas de Honduras puede ser el juego aéreo también el juego físico y todas las condiciones glorianas que usted muy bien conoce dentro del terreno de juego cuando están en la cancha ya la última pregunta Andrey Coito le satisface señor Andrey ahí Yacin no le escuché bien la última pregunta cuánto me satisface que perdón Coito bueno vamos a ver cuánto vamos a ver cuánto espacio tenemos para conocerle un poquito más al señor Coito y tener un criterio más amplio don Yacin bueno muchas gracias muchas gracias Andrey por atendernos y suerte en este partido también ojalá que nos tengamos ese resultado es un buen Coito esperemos esperemos son 20 años que tenemos de no ganar acá solo en una ocasión hemos ganado y creo que es una gran oportunidad para llevarnos los tres puntos de vuelta a San José ¿qué pasó Tristán? gracias Andrey gracias Andrey ¿qué pasó Tristán? se llama Kioto sí el entrenador de Honduras es Coito el entrenador es Coito y el Kioto es el Ocho el delantero el largo yo preguntaba por Coito que si le convence el entrenador bueno muchas gracias Andrey se nos fue el tiempo y tenemos mucha información todavía con mucho más de pelando rojo gracias Andrey